No es solo lo que digo yo, ni solo lo que dices tú, ni lo que dice él Somos parte de un total, así que hay que escuchar No es solo lo que digo yo, ni solo lo que dices tú, ni lo que dice él Somos parte de un total Así que hay que escuchar Porque el amor se alimenta de las obras buenas Escuchando a lo que más es como te darás cuenta Si estás en un error así tu vida endereza Y entonces eliminamos las asperezas En el trabajo, en la calle y en cualquier parte De la oportunidad hay que otro hable Para entendernos, para comprendernos Para que funcione cualquier empeño Porque hasta cuando vas a seguir estorbando No es solo lo que digo yo Ni solo lo que dices tú, ni lo que dice él Somos parte de un total Así que hay que escuchar No es solo lo que digo yo Ni solo lo que dices tú, ni lo que dice él Somos parte de un total Así que hay que escuchar Tu vida se marcha como un tren Y mira mi hermano no lo puedes detener Tu día se puede oscurecer Si sigues con ese mal proceder Sal de lo malo Quítate ese ego que te está marchitando Todo el amor que te puedan estar brindando No lo rechacen No lo rechacen, no te sigas negando Abre tu mente y no estés apagando Toda la energía que juntos emanamos No, no, no No es solo lo que digo yo Ni solo lo que dices tú, ni lo que dice él Somos parte de un total Así que hay que escuchar No es solo lo que digo yo Ni solo lo que dices tú, ni lo que dice él Somos parte de un total Así que hay que escuchar Escucha con luz, escúchalo a él Escúchame a mí, escúchate tú Escucha a todos, esa es la virtud Y entenderás las cosas a toda plenitud A toda plenitud Peliar, gritar, corfear Eso no da nada, eso no da nada Peliar, gritar, corfear Esas son cosas que en Babilonia siempre hay Peliar, gritar, corfear Eso no da nada, eso no da nada No es solo lo que digo yo Ni solo lo que dices tú, ni lo que dice él Somos parte de un total Así que hay que escuchar No es solo lo que digo yo Ni solo lo que dices tú, ni lo que dice él Somos parte de un total Así que hay que escuchar No es solo lo que dices tú, ni lo que dice él Show de Barrio Todos que estuvieron aquí en el festival de Show de Barrio Tenemos más Show de Barrio Todavía para rato nos quedan unos pocos artistas